Saludos a toda la gente que sigue a Morazán Digital, a la gente que sigue en Dunker, a darle like por ahí, a seguirnos en redes sociales. Yo digo que nada es suerte, la verdad todo es trabajo duro, sacrificio, perseverancia y puede venirse directamente y aquí los vamos a recibir y los vamos a atender como se merece. ¡Hasta luego! ¿Has escuchado algún mix de DJ Isaac, el chamaco? Pues hoy en Morazán Digital SV queremos que conozcas más de este talentoso joven, originario del municipio de Jocuaitique, quien es ingeniero agrónomo de profesión, pero su pasión es ser DJ. Soy Juan Isaac Argueta Ayala, de Jocuaitique, Morazán, mejor conocido como entre mis amigos es el DJ, ingeniero agrónomo por profesión, pero DJ por pasión. Nací acá en la ciudad de Jocuaitique, tengo 24 años y a lo largo de estos 24 años he podido vivir bastantes experiencias que me han hecho la persona que soy ahora y también a hacer lo que hago ahora. El DJ, como es conocido entre sus amigos más cercanos, nos cuenta cuáles fueron sus inicios académicos y cómo la música le abrió grandes oportunidades como DJ. Bueno, mi carrera académica comienza en el Complejo Educativo Florinda de Juárez Alemán, CEFJA, y bueno, desde pequeñito recuerdo que me buscaban para puntos artísticos porque mi papá, a corta edad, me ponía a cantar canciones acá en mi casa, donde me pueden ver ahorita, canciones de Vicente Fernández, de Joan Sebastián, porque a él le gusta mucho esa música y en el CEFJA siempre me buscaban para algunos puntos artísticos, me debía conocer con la canción de La Mochila Azul de Pedrito Fernández y creo que por ahí comenzó un poco mi carrera artística como a los 6, 7 años y saqué el bachillerato vocacional, técnico vocacional, agropecuario en el Instituto Nacional Segundo Montes. Esto porque, bueno, somos de una zona rural acá en Jocuaitico, somos de pueblo, somos de campo. Sigo, me graduo de bachillerato agropecuario y mi primera opción viniendo de, obviamente, de una familia de clase media, dudando y sobre todo buscando oportunidades de beca para poder estudiar mis estudios ya profesionales, pues yo he decidido aplicar a la nacional, a la universidad nacional. En ese tiempo se compraba el ticket y se hacía el examen de admisión y también intenté en la Escuela Nacional de Agricultura. Se da la gran casualidad que el mismo día era el examen de admisión para ambas instituciones, entonces yo tenía que decidirme, hey, me voy a hacer el examen de admisión para la UES o me hago el examen de la ENA. Entonces, al final dije, bueno, la ENA es la institución de por sí, que todos consideramos como una de las mejores en el ámbito agropecuario. Entonces me lo voy a hacer, paso el examen, gracias a Dios, me voy al curso propedéutico de 15 días, pero sin embargo después no quedo. No sé ni por qué ni cómo, nunca me dieron explicaciones, por qué no las dan. Fue un punto muy doloroso porque llegué a dar lo mejor de mí, me saqué buenas notas y trabajé en el campo durísimo, pero al final no se me dio esa oportunidad. En ese momento, voy a ser muy sincero y sí lloré. Sí, neta. Pero yo sabía que la vida me daba más oportunidades. Para Isaac, no es fácil recordar uno de los momentos más dolorosos de su vida, y es que su ilusión era ser agrónomo, graduado de la Escuela Nacional de Agricultura, la ENA. Pero sus sueños no pararon ahí. Entonces, se da este gran suceso en mi vida, de que no quedo en la institución donde quería estudiar, y sobre todo, pues, yo estaba apostándole a una beca. Y obviamente no quedé, y ni siquiera, obviamente, me dieron beca. Y la oportunidad de la UES ya se me había desfasado, porque para ese entonces, ya la UES ya tenía los estudiantes que iba a admitir, entonces era como, ¿y ahora qué hago, no? O sea, no me quería quedar un año sin hacer nada, ese año sabático que muchos se dan, y que obviamente cada quien decide, pero yo no quería en ese momento quedarme o perder tiempo, ¿no? Entonces, era como, uff, espero hasta el próximo año, ¿o qué hago? Mi única opción era apostarle a una universidad privada. Y es ahí cuando, obviamente, pues, me involucro y voy a la Universidad de Oriente con un mes y algo de retraso ya, porque ya habían comenzado las clases. Y, bueno, siendo universidad privada, y era la única que tenía la carrera de agronomía en Oriente, pues, me meto ahí, me involucro, y nunca se me va a olvidar que a la primera clase que fui, de Matemática 1, llegué directamente a hacerme un laboratorio, así, mi primera clase llegando a la universidad a hacerme un examen, que gracias a Dios me saqué como ocho. Y, bueno, de ahí, pues, comienzo a pagarme mis cuotas con ayuda de mi papá, pero también haciendo trabajo de DJ. El esfuerzo, la lucha y el sacrificio valieron la pena para este joven que no dejaba de perseguir sus sueños, hasta convertirse en un agrónomo profesional, combinando lo que tanto le apasiona, ser DJ. Y saludos a toda la gente que sigue Amorazán Digital, a la gente que sigue Blunker, a darle like por ahí, a seguirlos en redes sociales, también ahí estamos en Facebook como DJ Isaac El Salvador, nos puede buscar, también en YouTube, DJ Isaac El Chamaco, estamos a la orden para cualquier tipo de producción audiovisual, audio digital, y también a toda la gente que nos ha apoyado a lo largo de esta trayectoria, a las empresas, a las compañías, a las instituciones que han hecho de mí lo que soy ahora. Muchísimas gracias, saludos a toda la gente de la Universidad de Oriente, a la gente del CIDEMO, a todas las personas que han potenciado esto, a Flor, a Pedro Vázquez, por ahí, a muchísima gente. Me quedaría corto ahora. Y gracias a Amorazán Digital por venir a compartir conmigo esta tarde, y pues, darme a conocer un poquito. Vamos a hacer un pequeño cambio de género, un pequeño cambio de ritmo para toda la gente, ya que estamos pues, disfrutando de las fiestas de Jocuaitique, porque igual, ¿verdad? Sabemos que la fiesta debe seguir, y nosotros también tenemos que seguir innovando. Eso fue muy bonito, porque era como que bonito y duro, porque tenía que estar trabajando, estudiando y haciendo mixes, remixes. Entonces, para esa edad, ya tenía un poco de nivel en mis producciones, y vendía producciones a DJs de Estados Unidos. Mi familia no se lo creía en ese momento. Comienzo a meterme de lleno hasta las 2, 3 de la mañana, practicando. Venía del instituto en mi primer año, y desde que venía, en la tarde de 3, venía y lo primero que hacía era encender mi computadora. Y le daba, y le daba, y le daba, y le daba. Recuerdo a mi papá que llegaba incluso a tocarme la puerta de mi cuarto, y me decía, puchica voz, apaga esa computadora, ya te vas a quedar choco, me decía. Me doy cuenta de las productoras digitales, ¿verdad? Para los que conocen del tema, saben que producciones band, pop, music, fueron las primeras allá por los 90, que pirateaban los discos y los sacan a vender, ¿no? Todos hemos comprado alguna vez en la calle algún CD con mixes. Entonces, y yo sé que muchas personas incluso han comprado mis producciones en esos CD. Y comienzo a meterme, y la primera productora a la que me meto se llama Salvadorian Music Record, que es de un colega, de un hermano lejano que está en Estados Unidos, y recuerdo que él me abrió las puertas, y desde ese momento fue como un boom, como un trampolín, que a mí me motivó más. Estuve en un par de productoras, pero las que más destaco son ellas, Galaxy Music Record y LG Music, que es una productora bastante conocida y bastante pionera en cuanto a grandes DJs de El Salvador. Isaac nos comenta que el ser DJ le abrió grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como en el ámbito laboral, hasta llegar al punto de trabajar para una prestigiosa radio del oriente del país. En segundo año de la universidad, recuerdo que estaba revisando mi perfil, mis redes sociales, y de repente encuentro un flyer que decía casting de talento. Voy a mencionar la marca porque fue una marca que me potenció mucho y decía RX está buscando nuevos talentos de oriente. RX es una radio FM de la corporación YSKL y en ese momento estaba haciendo un casting de talento a nivel oriental para poder captar nuevos talentos, formarlos y obviamente ponerlos a trabajar. Trabajé un poco más de dos años para esta radio donde me pude potenciar grandemente y tomar grandes experiencias. Tuve las grandes experiencias de estar en Carnaval de San Miguel, amenizando con miles de personas, con los presentadores de Canal 33, de programas de mucho prestigio, gente de figura pública, y anduve en mil y uno eventos. Cuando eran vacaciones, era cuando yo más trabajaba, me iba para el Cuco desde las 5 de la mañana a hacer torneos de fútbol playa, yo mezclando, dándole publicidad, activaciones de marca, grandes marcas de El Salvador. Ya estábamos en un nivel muy, pero muy alto y yo decía aquel niño que comenzó mezclando en el cuarto con una mini laptop, ahora está con grandes figuras públicas, en grandes eventos y anduvimos por muchos lados, hice de todo, activaciones de marcas, perifoneos, torneos, locución, y tenía el programa El Mañanero RX, yo me levantaba a las 3 y media de la mañana, mi Uber llegaba a las 4, tenía que marcar antes de las 5 de la mañana, 5 minutos antes, porque nosotros encendíamos la radio, yo sé todo lo que es encender una radio, yo ponía el himno nacional, para que tengan una idea, el himno nacional, y comenzábamos a tirar el programa. Pero además, el ser un joven aplicado en sus estudios, con alto nivel de liderazgo y excelente rendimiento académico, le permitió viajar a estudiar a los Estados Unidos. Es así como gracias a esta gran oportunidad, una beca completamente financiada, el joven de Jocuaitique, de campo, que pensó que solo de la agronomía podía estar viviendo, pues estaba allá estudiando políticas públicas, parte de gobierno, desarrollo sostenible, estuvimos en una experiencia increíble, viendo las reservaciones indígenas en Estados Unidos, y pude estudiar en la Universidad de Arizona, como lo pueden ver, sin embargo no abarcó solo esa parte, estuve también en la Universidad, en Amherst College, en Massachusetts, en Nueva York, en Boston, y pasamos por Harvard, fui estudiante de Harvard por un día, y terminamos en Washington, en Boston DC, en la graduación, donde andábamos con otros jóvenes de otros países, haciendo lo que me gustaba, porque lo de ser DJ, ha sido algo que me dio completamente el plus, en cada una de mis entrevistas, cuando la gente me dice, ¡ay, ingeniero agrónomo! Sí, pero mezclo, y soy DJ, y tengo una marca personal, y bla, 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 y toda la gente se queda sorprendida, porque es una combinación súper, pero de serie, me puse en mente algo, una meta un poco más alta, más alta, y es participar, y aplicar a la beca de la Fundación Botín, el programa para el fortalecimiento de la función pública, ya que es uno de los programas top, a nivel mundial, podría decir, a nivel del continente, y es una competencia un poquito más rigurosa, porque ya no solo se compite a nivel nacional, sino que se compite con todo el continente, con toda la región, y en medio de la pandemia, en 2020, cuando todos estábamos confinados, yo estaba viajando a España, a estudiar función pública, así es como Isaac Argueta, se gana estas oportunidades, y quiero decir que fueron completamente financiadas, lo único que tuve que pagar, fue mi viaje hacia el aeropuerto, y por eso también, tengo un compromiso interno, porque sé que, personas e instituciones que confiaron, y vieron potencial en mí, sin ni siquiera conocerme, yo siento que yo también, tengo que multiplicar eso, para el futuro, y es lo que estoy tratando de hacer. Isaac, es un joven ejemplo, para las nuevas generaciones, y los anima a estudiar, y prepararse académicamente, para hacer sus sueños realidad, nada es fácil, pero con mucho esfuerzo, dedicación, y sacrificio, todo es posible. Muchos estarán diciendo, estarán pensando, hey, qué chivo, qué buena suerte, porque alguna persona, que no me conoce, me dice, hey, qué suertudo sos, las oportunidades que has tenido, y no sé qué, yo digo que nada, es suerte, la verdad, todo es trabajo duro, sacrificio, perseverancia, y lo que le digo, a las nuevas generaciones, a mi generación, y a las personas que vienen, que están ahí, en básica, en bachillerato, en la universidad, es que den lo mejor de ustedes, que no sean parte del montón, que traten de conocerse, de buscar las habilidades, que así como mi persona, que comenzó con este platito, mezclando en una mini laptop, y ahora pues ya cuento con equipo de última generación, estudien sus habilidades, esos pintores, esos dibujantes, esos artistas, esos músicos, potencien esas habilidades, pero también nos dejen de lado del estudio, la verdad es que, si hoy en día, si no estudiamos, si no nos preparamos, nos vamos a quedar en un nivel muy estancado, y les confieso a través de mi experiencia, que no solo es agarrar un libro, y estudiar para un examen, para un parcial, y pasar la materia, estudiar y prepararse es, hacer eso, pero también, tomar un curso aparte, buscar alguna habilidad técnica vocacional, que te identifique, que te represente, invertir tu tiempo, si estás en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, divertite, pero también, dale seguir a páginas de embajadas, de instituciones, programas de becas internacionales, aprendan inglés, quieren un consejo, que lo tengo aquí en la bolsa, aunque sea a un nivel básico, o intermedio de inglés, les juro que les va a abrir muchísimas oportunidades. Isaac, además de ser ingeniero agrónomo, y DJ, cuenta con un emprendimiento familiar, en el desvío de Jocuaitique, un hostal, para que las personas, que visitan la ruta de paz, puedan pasar la noche. Bueno, acompáñenme, a una habitación, a sentir la paz y la libertad, de estar en medio del campo, aquí en Hostal Jocuaitique, lo vamos a atender con calidad, buen precio, y muy buenas instalaciones, con comodidad, televisión, con cable, televisiones inteligentes, una amplia y cómoda habitación, con baño incluido, completamente lavable, etcétera, y higiénico y limpio, para que usted pueda, pues, también, disfrutar y gozar. Así que los esperamos acá, en el norte de Morazán, estamos ubicados, una cuadra abajo, del desvío de Jocuaitique, Hostal Jocuaitique, nos puede googlear, en Google Maps, y puede venirse directamente, que aquí lo vamos a recibir, y lo vamos a atender, como se merece. Nos vemos.